...palabras ahora del Presidente de la República, Ollanto Malatazo. Señor Presidente del Congreso de la República, señor Presidente Regional de Loreto, señores Ministros de Estado, señores amigos de diferentes países hermanos como Brasil y Argentina que se encuentran aquí presentes, señores, dirigentes, personalidades de New Seven Wonders, queridos compatriotas todos, para mí como peruano me llena de orgullo, como familia con Nadine nos sentimos orgullosos de tener en nuestro territorio una región que es la Amazonía, que es más del 65% del territorio nacional. Y es una tierra que ha aportado mucho al desarrollo del país y el país tiene que hacer un reconocimiento de esta hermosa región, más aún cuando ha sido designada o ha sido nominada ya como una de las siete maravillas del mundo. Y hay que señalar también que esta responsabilidad de llevar en alto la Amazonía, no solamente es del Perú, sino también corresponde a todos los pueblos de Sudamérica que están bendecidos con ser parte, formar parte de la cuenca de nuestra Amazonía. Quiero que cuando pasen los años recordemos nuestra Amazonía y que nuestros hijos y nuestros nietos puedan también disfrutar de nuestra Amazonía. Cuando estábamos viendo las alegorías y escuchando los mitos, le decía a Nadine, hubiéramos traído a Naira y a Iyari para que vengan a ver esta maravilla. Y se nos pasó, pero sabemos que la Amazonía va a quedar, va a perdurar, así que mis hijos tendrán tiempo también de venir aquí a gozar de la Amazonía, igual que el resto de la población peruana que debe conocer nuestra Amazonía, esta maravillosa tierra. Por eso también tenemos que construir memoria. Y esos mitos hermosos que hemos escuchado ser narrados con pasión, es parte de esa memoria que se transmite de padres a hijos y así sucesivamente. Y para fortalecer esta memoria, quiero comprometer también al presidente del Congreso de la República, que es también loretano, a Víctor Isla, a Iván Vázquez Valera también, que es loretano, presidente regional, para empezar a construir un proyecto que debe ser el Museo de Amazónico Nacional, un proyecto que debe poner en valor nuestra Amazonía. Quiero también señalar nuestro compromiso con la región de Loreto en lo que es la lucha por la igualdad, el desarrollo de la energía rural, el desarrollo de vías de conectividad terrestres, el desarrollo de programas que nos permitan generar educación, salud de calidad y también la lucha por la defensa de nuestro medio ambiente. Por eso estamos aquí con nuestro Ministro de Ambiente, nuestro Ministro de Cultura, para trabajar este nuevo desafío que tenemos. Si somos hoy día como Amazonía, como país amazónico, una de las siete maravillas, pues tenemos ahora el compromiso de poner en valor esta maravilla y ponerla a disposición del mundo. Que vengan de todas partes del mundo a conocer nuestra Amazonía, que aquí los recibiremos, los acogeremos como hermanos, con la calidez del pueblo loretano, con la alegría y el cariño de esta tierra bendita, y vamos a poner en desarrollo nuestra Amazonía. Desde aquí, un fuerte abrazo a todos nuestros compatriotas de Loreto, de San Martín, de Ucayali, de Madre de Dios, de Amazonas, que corresponde toda esta región amazónica, la parte de selva de Huánuco, de Pasco, porque es en nuestra patria, un país bendito, con tres regiones pronunciadas, pero sobre todo la Amazonía, que es la que nos permite a través de ella hermanarnos con Ecuador, con Colombia, con Brasil y con Bolivia. Muchas gracias al mundo entero por darle este reconocimiento a la patria, al Perú, pero sobre todo a su Amazonía. Muchas gracias a New Seven Wonders por hacer este reconocimiento, y muchas gracias a las comunidades que se han hecho presentes aquí, trayendo sus mitos, sus tradiciones, su gente, su alegría, y muchas gracias a todos estos niños, a toda esta familia que está presente aquí, como testigos de que nuestra Amazonía se ha convertido en una de las séptimas maravillas del mundo. Muchas gracias a todos, y que viva la Amazonía. Gracias a los presidentes de la República, Ollanta, Humala Tazo, al agradecer este reconocimiento al río Amazonas Bosque Tropical.